Estar, además con dos R's, es un apellido. Entonces, es como el nombre de un personaje. De hecho, aparece como tal en una canción mía que sale en los diarios de petróleo, que se llama El vientre del firmamento. El protagonista se llama así. Todo el mundo puede albergar una estrella, no necesita salir en la televisión o vender millones de discos o que nadie te lo diga. Todo el mundo tiene esa capacidad artística y me gusta mucho esa imagen que evoca, la estrella del limbo. Tenía alguna cosa, tenía alguna maqueta, era de Nacho, que siempre la ponía y decía, si yo monto un sello, pues yo sacaría a este chico. Y justo en ese momento yo dejé la banda, el abandonado RCA tenía la idea de montar un sello. Y bueno, digamos que coincidimos un poco hablando, pues teníamos la misma idea de empezar a hacer algo, empezar de cero y bueno, nos pareció una idea empezar juntos y empezar una nueva aventura juntos. Entonces no tanto sello, pues como artista, pues con un proyecto muy, en el que todos estuviéramos y las cosas se hicieran con pasión y con mucho amor. En un hotel hablamos de que quería hacer el sello, que de momento no podía empezar, que no tenía mucho dinero y hablamos de una pequeña colaboración. A través de David conocí a Carmen cuando ellos empezaron también, que fue un poco también el año cero de impostar eso, ¿no? En un momento determinado, pues como pasa siempre en la vida, hay gente que acaba desapareciendo de las multinacionales, era lo más sencillo en aquel momento y es algo que sigue ocurriendo a día de hoy. Y bueno, un día aparece con una especie de proyecto paralelo, una especie de visión de una nueva discográfica que iba a montar con Fernando Alfaro. También había hablado él con Fernando, ¿no David? ¿Habéis hablado? Él entró a trabajar en RCA y él era muy fan del grupo y se desvivió por nosotros, se lo curró a muerte, era nuestro gran defensor. Él montó Limbo Star como sello, como nombre, allá por el 95 con su Mujeris y lo montó como para dar salida en primer lugar a la primera maqueta de su nuevo grupo, después de finalizar con surfing, que se llamó Chucho. Nos dimos cuenta que no era la manera ideal de trabajar, ellos en Albacete, nosotros en Madrid, nosotros estando día a día con esta historia y al poco pues les dijimos, oye, así no podemos seguir porque esto, ¿sabes? Dejamos de formar parte del sello de forma activa, digamos. En un momento determinado, que decidimos, bueno, nos lo planteamos, que no queríamos, no, a mí personalmente no me apetecía trabajar como sello, porque prefería seguir trabajando siendo artista. Duró unos meses y nos separamos, que ellos al fin y al cabo tenían sus carreras artísticas, incluso sus trabajos, pero yo solo tenía esto y Carmen estaba conmigo al 100%, solo teníamos esto. Esta es una jornada de trabajo en Limbo Star. Vamos a también tomar una toma totalmente desnaturalizada, Mía cogiendo el teléfono. ¿Aló? Lo siento, venga, ya, a ver. Pues el primer contacto que tuve con el sello fue un día que su responsable, David, me llamó para contarme que una serie de gente reducida y amigos iban a aportar cada uno lo que tenían suelto, como yo digo, entre el bolsillo izquierdo y derecho y que iban a formar un sello discográfico del cual él iba a ser la cabeza visible y que la primera o una de las primeras referencias iba a ser Nacho Vegas. Yo creo que tengo tres años o dos y pico más que él y él era pues un chavalín, el pelo muy largo, era curioso, sí. Y sabía que estaba haciendo algo en solitario, pero cuando lo oí el primer disco suyo me pareció genial, ¿no? Y fue así que empezamos y tiramos adelante. Yo venía haciendo canciones y tenía un buen número de canciones cuando entramos a grabar. Antes había habido una maqueta anterior que ya había hablado con David y con Fernando de ella, esto antes de que naciera el Impostar. Me pasó una maqueta de cuatro canciones y la verdad es que a mí me parecía la bomba. La maqueta está por ahí, hombre, no tiene nada que ver con lo que ha hecho ahora, pero lo que no tenía nada que ver era con lo que ninguno hacía en ese momento. Hicimos el primer disco de Nacho Vegas que, vamos, prácticamente al principio pues lo hicimos juntos, ¿no? Yo puse la grabación, él puso los medios y a partir de ahí pues hablamos de un interesante royalty. Hicimos una banda que me respaldara, ¿no? En realidad grabe con, pues llamando a músicos que iban tocando en el estudio y fue el último disco de los que he grabado, que he grabado así, ¿no? Con, con, grabando por pistas. Porque él hasta ese momento lo hacía en su casa con un tecladito chungo, tecladito pequeño y con cuatro pistas. Y ahí definí un poco el sonido del disco. Y, hombre, era el primer disco de Nacho en solitario, ahora visto con el tiempo pues te das cuenta de que fue un momento importante. De ser instrumentista de un grupo que en los últimos tiempos había llegado a una cota, bueno, luego, posteriormente la mantuvo Manta Rey, haciendo, yo que sé, discos absolutamente imprescindibles, ese paso a hacer otra historia distinta, cantando en castellano y tal, fue... Muy valiente, porque en aquella época no había habido ningún artista de nuestra generación que saliera él a cantar las canciones con guitarra y voz. ¿Sabes? Como lo... en la tradición de un cantautor, la palabra cantautor casi era un... Algo, yo que sé, chungo, que se asociaba a los progres y ya sabéis los nombres que puede estar pensando. También es el que ha tirado muchísimo del sello, pero no es que David se lo encontrase ahí, él supo verlo, él lo entendió perfectamente, él supo darle a Nacho lo que necesitaba y los hechos demuestran que tenía toda la razón. Yo recuerdo el primer concierto en el Maravillas, saloneando a una banda de Astro, creo, poquísima gente, él con el pelo tapándose la cara, súper, súper nervioso, muy, muy tenso, cantando hacia abajo, cantando casi hacia adentro, y de pronto alguien del público dijo, vaya mierda, me hace mucha gracia porque ahora, pues, o sea, me pareció muy respetuoso en cualquier caso, que dijeran, vaya mierda, pero el tiempo ha demostrado que de mierda nada. Musicalmente, el artista más importante que ha surgido en esta década del 2000 al 2009, 2010, y ha sido un personaje, en cierta manera, único, con un montón de referencias, a Bob Dylan, a Leonard Cohen, a Towns Van Zandt, a Johnny Cash, esa manera de escribir, antigua, entre comillas, pero al mismo tiempo tan emocionante como lo suele hacer. Ciertamente nos enamoramos de Nacho Vegas como artista rápidamente, y ya digo, ha sido un personaje que hemos seguido habitualmente en la revista, ha tenido mucha repercusión en nuestras listas de lo mejor del año, prácticamente siempre ha ganado, ha estado entre los lugares más privilegiados, y ha sido el bastión también al que Limbo Star se ha agarrado un poco para darse a conocer y para consolidarse como soy independiente. Hoy en día, si ahora ha pasado mañana, esperemos que no, por la buena salud de la plantilla de artistas que tiene Limbo Star, se fuera a otro sitio, vamos, Nacho Vegas sería un cheque al portador, porque toda la carrera que ha cimentado y que ha hecho con Limbo Star ya le da para estar en primera línea de la música independiente, pero en aquella época sí que efectivamente fue como un disparo a ver si salía, si iba al aire o salía una diana. La primera vez que me enfrenté a una portada fue Actos inexplicables, y fue como, yo creo que si lo llego a pensar, no lo hubiera hecho, ¿no? Lo que pasa es que, pues ya te digo, como surgió todo de la manera más natural, pues yo me lancé, y era como, ah, la chica de David, ¿no? Yo me acuerdo que hablé con Carmen y le dije que lo que me apetecía era hacer una portada bastante clásica, ¿no? Como hacían los, pues, sobre todo los cantautores, ¿no? De los 60 y los 70, que a veces me gustaban, ¿no? Con una foto en la portada y con ese tipo de letras, ¿no? Incluso tuvo Carmen la idea de poner los títulos de las canciones en la portada, ¿no? Que es algo también, una especie de guiño, ¿no? A los discos antiguos. Estaba muy metida en su mundo y le escuchaba mucho. Soy muy fan de Nacho, en sus letras, en... Aunque yo no tenga nada que ver, ¿no? Me pueda resultar un poco ajeno todas las historias que él cuenta. Sí es verdad que me he metido mucho y... No sé, lo entiendo, yo creo que llegué a un grado de entendimiento, de comprensión de su mundo, de él, ¿no? Y una persona tan tímida, que yo me acuerdo cuando conocí a Nacho, que entré en la habitación y él... Yo creo que ni me miró a la cara. Era una persona tan tímida que estaba mirando así. Y yo creo que fue incapaz de tener un contacto visual, ¿no? Y bueno, yo pensaba en una foto mía en la portada, pero no pensaba en un primer plano tan... De repente tan fuerte, ¿no? Su círculo... Le convenció de que... De que, hombre, que yo que sé, que fuera de frente, que fuera... Sí, que no tenía por qué esconderse. Me levanto y echo a andar sin lavarme la cara Tal vez complete un trecho en la gran espira Con las cosas que he ganado Y las que he perdido Mi ceguera y mi bastón